en la foto que le envié el modelo de examen de acá como ustedes ven que preguntó el C del pasado la pregunta 2 se repite en todo el examen acá podemos ver el modelo 1 el modelo 1 acá, el sistema de revisión, acá se repite la misma pregunta se repite la misma pregunta tal cual después se repite acá en este otro modelo lo mismo, con datos cambiados sistema de aire acondicionado también se repite en la parte de acá el sistema de aire acondicionado ¿se dan cuenta? es la pregunta típica que pregunta siempre el INJA, el sistema abierto así que esta pregunta sí o sí casi entra lo mismo acá pregunta 3 entonces hagamos esta pregunta acá y quiero que ustedes aprendan cómo se resuelve qué es la forma más rápida y más fácil así que acá lo primero que hago en el enunciado es ver la teoría en la teoría acá lo que es un intercambiador de calor es aquel dispositivo que tiene varias entradas y varias salidas es decir que la parte de acá por acá entra un fluido es la entrada la entrada de este fluido acá tiene lo que es su salida sale por la parte de acá entonces acá ustedes pueden ver por acá entró digamos un fluido ya sea el agua y por la parte de acá lo que hace es salir el fluido entonces acá pongamos intercambiador hacia arriba y por acá sale el fluido a este costado acá ahora por la parte de acá tiene otra entrada la cual entra otro fluido y sale por dónde sale por la parte de abajo por la parte de abajo por acá entonces acá tiene lo que es una entrada una salida por acá tiene otra entrada y otra salida acá generalmente el fluido 1 es diferente al fluido 2 puede que por acá entre agua y por acá arriba entre aire o sea acá puede cambiar el fluido no pasa nada porque en ningún momento se mezcla lo que entra por acá nunca se mezcla por acá si en el acá entra pero nunca lo choca es decir que entra por acá y la tubería acá va rectamente hacia este costado acá cosa que hace que esto nunca lo llegue a chocar nunca se mezcla entonces ahí ¿qué más podemos decir aparte? el fluido que entra por la parte de acá del fluido 1 esta entrada lo que hace acá es enfriar si entró acá caliente por acá lo bota lo que es un fluido frío entonces acá si lo enfría ¿qué tiene acá? es el signo del calor o el flujo ¿cómo sería? sería negativo ¿por qué? porque se está enfriando en cambio si se enfría por el fluido 1 ¿qué haría el fluido 2? el fluido 2 acá es lo contrario si se enfría el fluido 1 el fluido 2 se llega a calentar por acá entró digamos que entró aire aire este frío y a medida que este fluido acá lo va lo va enfriando al acá automáticamente se calienta es decir que el fluido acá que entró frío sale por la parte acá de forma caliente entonces el signo acá del calor o el flujo clarito sería un signo positivo entonces ¿qué sabemos acá por termodinámica? que el calor que gana es igual al calor que pierde en pocas palabras acá lo que se enfría por acá es lo mismo que se calienta por acá ¿sólo con qué signo? con signo cambiado ¿no? entonces siempre se cumple esto el calor que gana el fluido número 2 es el mismo que el calor que pierde el fluido número 1 ¿no? entonces ahí podemos ver ¿no? cuando yo tomo lo que es un sistema termodinámico si yo tomo de volumen de control es decir si yo tomo todo esto acá que estoy marcándolo ambas entradas y ambas salidas de esta forma si yo lo tomo de esta forma así ya ponemos acá esto que sea sin relleno y que sea esto de forma segmentada ¿no? un poco más grueso de color rojo y es segmentado ¿no? segmentado ¿ya? en el caso acá si yo tomo de volumen de control todo es decir que tomo dos entradas y dos salidas acá al tomarlo todo siempre se toma de forma adiabática ¿por qué? porque estoy tomando en cuenta que el que gana es igual al que pierde es decir que acá sería adiabático por lo que entró por acá lo que ganó lo perdió siempre y claro que tome todo el conjunto es decir si tomo todo el conjunto es adiabático eso igual ponemos acá de color verde ¿no? otra cosa más generalmente acá todo intercambiador de calor trabaja a presión constante a no ser que denunciado me diga lo contrario ¿a qué hago referencia con eso? si la presión de acá era de cuánto digamos que era acá una atmósfera o un kilopascal acá es igual a un kilopascal si acá entró a cien kilopascales por acá sale a cuánto a cien kilopascales a no ser que denunciado me diga acá acá entra cien kilopascales y acá sale a cien o cincuenta ¿no? si el denunciado me dice eso sí puede que haya variación pero si el denunciado no me dice nada se asume o siempre se dice que es de forma isobárica es decir que es a presión constante entonces siempre acá trabaja a presión constante a no ser que denunciado me diga lo contrario eso tengo que tomar en cuenta con eso podemos acá hacer lo que es el examen acá para eso voy a dibujar acá el esquema ¿no? este esquema de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar justamente por la parte de acá ya el esquema está por acá está bien acá esto no y bueno esto borremos y por acá igual borremos ya y esto que dice fluido igual fluido 2 borremos entonces hagamos este esquema acá y colquémoslo ahí ahora sí leamos el enunciado y tratemos de interpretar qué es lo que me le ha enunciado ya es que es una pregunta típica de examen dice el enunciado lo siguiente en un sistema de aire acondicionado entra un flujo volumétrico es decir este es un sistema de aire acondicionado que entra acá entra un flujo volumétrico ¿a cuánto? a 30 pies sobre cada segundo entonces acá pongo lo que es ese es el flujo volumétrico que va a entrar pero ¿de qué? entonces acá pondría lo que es el flujo volumétrico es 30 metros 30 pies sobre cada segundo pie cúbico ¿no? 30 f sobre cada segundo lo pongo para acá entonces esto acá pondrámoslo ya ahí ecuación y ya lo hay este es el flujo el flujo volumétrico que entra por acá pero ¿de qué entra? entra de aire entonces acá el fluido es aire lo que va acá es colocar esto de color amarillo entonces acá en la entrada sería que acá entra aire entonces acá pongo lo que es aire ya aire eso está entrando por lo que es la parte de acá veamos ¿qué más dice aparte el enunciado? el enunciado aparte dice ¿a cuánto? a 160 grados Fahrenheit la temperatura que entra sería 160 grados Fahrenheit entonces esto de acá voy a copiarlo y voy a colocarlo acá entra a ese flujo volumétrico con esta temperatura y aparte más ¿cuánto? 14,7 PSI que sería la presión ¿no? pongo esto acá esa presión coloquemos color lila y esta presión acá es 14,7 PSI que lo coloco por la parte de acá 14,7 PSI muy bien ¿qué más dice aparte del enunciado? el aire se enfría se enfría intercambiando calor entonces acá dice que el aire se enfría ¿no? muy bien el aire comienza a enfriarse eso pongamos los rojos se enfría intercambiando calor con una corriente de refrigerantes 124A o sea que esto se enfría con un fluido que es el refrigerante ¿no? 134A por lo tanto acá lo pongo acá digo acá el fluido que entra por la otra entrada ¿qué sería? entra refrigerantes 134A entonces por acá pongo lo siguiente por acá entró aire el aire que entra por acá sale por sale por la parte de acá ahora el fluido que entró para enfriar el aire es un refrigerante que entró por la parte de acá y sale por la parte de acá así que pongo acá este fluido que está entrando ¿qué más tengo aparte? que entra a los dos tubos del intercambiador ¿a cuánto? a menos 15 grados Fahrenheit o sea que acá me dice que el refrigerante entra con qué entra a menos 15 grados Fahrenheit entonces acá pongamos esto en color verde y con una calidad del 20% entonces acá dice que le denunció que entra con una calidad ¿cuánto? del 20% ¿no? entonces acá pongamos esto en color amarillo y acá sé que va a entrar ¿cuánto? va a entrar a una temperatura de menos 15 grados Fahrenheit acá entra con menos 15 grados Fahrenheit y sale con cuánto? con una calidad del 20% entonces acá ponemos que la calidad es igual al 20% ¿no? así que acá pongamos calidad o título que es igual calidad es igual al 20% 0.20 ¿no? 0.20 y lo pongo por acá ya ahora ¿qué más dice aparte del enunciado? supóngase que el intercambiador de calor se realiza a presión constante para ambos fluidos muy bien el enunciado acá me está especificando me dice el enunciado que suponga que el intercambio de calor en ambos fluidos es a cuánto? es a presión constante es decir que la presión que entra por acá sale por donde sale por la parte de acá y la presión que entra por acá es la misma que sale por la parte de acá entonces acá este lo que hago es colocarle algo así que acá yo voy a colocar lo que es estado número 1 estado número 2 para eso voy a colocar esta parte acá y voy a colocar acá lo que es para mí el estado 1 que sería acá el estado 1 sería la entrada de aire 1 el aire todo acá lo que es 1 sería para mí esto es el estado 1 y el estado 2 acá que sería sería para mí esto salía acá estado número 2 ahora ¿qué más aparte? aparte de eso tengo otra entrada por acá y otra salida por la parte acá acá yo puedo colocarle 3 y 4 o depende yo acá le voy a colocar entrada la letra E de entrada la letra E de entrada y acá le voy a ver lo que es la letra S de salida para que no me equivoque sé que 1 y 2 de qué va a ser de qué fluido es un fluido de aire y ahora lo que es acá E y S que sería un fluido de refrigerantes 124 A pon acá S y aparte sé que la presión son constantes así que coloco acá coloco que la presión 1 presión 1 es igual a la presión 2 entonces acá con presión 1 es igual a presión 2 presión 1 es igual a presión 2 y esto acá coloco en la parte acá de color azul un poco más azul ya que sigue ahora la presión de entrada igual es igual a la presión de salida pongo acá presión de entrada es igual a presión de salida presión de E es igual a la presión de salida entonces acá lo que hacemos ahora es ir a diapositivo y ya tengo eso que sigue a partir de acá lo que sigue es seguir leyendo el enunciado y vemos qué más dice el enunciado aparte dice acá lo siguiente el refrigerante 134A sale del intercambiador de calor con vapor saturado es decir este fluido acá que entró voy a colocarlo de plomo lo que este acá este fluido que entró por acá por la entrada cómo sale por acá dice acá que sale como vapor saturado sale del intercambiador de calor como vapor saturado saca esto pongamos de color amarillo y digo acá lo siguiente en la parte de salida pongo lo que es la calidad que sale acá es igual a cuánto es igual a uno porque esto es vapor saturado saturado y esto acá ahora sí voy sacándolo ya 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 perfecto no el calor que se hace ya ya y qué más aparte aparte de eso que hice en el enunciado la transferencia de calor del aire al refrigerante de cuánto es la transferencia de calor del aire al refrigerante es de cuánto 22 ptus de cada segundo entonces esto acá voy a colocarlo de color este color ya color color celeste y muy bien qué hacía acá el aire el aire ganaba calor o perdía calor que hice el enunciado el aire se se enfría entonces el aire que pasaba por acá se enfría a dónde se enfría por acá y cuánto es esa transferencia la transferencia del calor del aire al refrigerante por acá del aire al refrigerante esto acá lo voy a resaltar bien o sea acá esto voy a resaltarlo con color rojo para que se den cuenta y creo que acá lo siguiente el flujo calórico que pierde por acá lo siguiente este calor acá que pierde de 1 a 2 así que acá le pongo lo que es el punto arriba ya el flujo que pierde vamos acá de 1 a 2 es igual a cuánto a menos 22 que 22 BTU sobre cada segunda ¿no? es el flujo que pierde de 1 a 2 y acá pongamos esto en lo rojo y el flujo necesario de refrigerantes 134 me pide lo que es cuánto es este flujo que entra acá así que acá para el inciso A lo que hago es colocar entonces acá me pide la denuncia lo siguiente inciso A acá coloco inciso A el flujo del refrigerante refrigerante y eso me pide encontrar el inciso A entonces acá lo pongo por acá inciso A ahí ¿qué pide acá el inciso B? la temperatura de salida del aire me pide ¿cuál es la T 2 de salida de acá? entonces para eso me pide la T por lo tanto acá lo que hago sería lo siguiente esto acá copiéndolo y me pide el inciso B la T entonces acá ponemos inciso B acá es inciso B y pon acá lo que es temperatura 2 la T temperatura 2 y inciso ¿qué me pide? inciso C hacer un bueno representar el cambio de estado de refrigerante bueno un diarama T así que ¿para qué? para el refrigerante eso lo hago después entonces la identidad presencial el punto es que me pide esas dos cosas me pide inciso A lo que es el tema del flujo másico del refrigerante inciso B me pide la temperatura del aire y bueno hasta acá está lo más complicado cómo interpretar el problema a partir de acá todo es mecánico todo sería fórmula reemplazo fórmula reemplazo y demás así que hasta acá alguna duda que tengan sobre eso alguna consulta está todo claro cómo interpretar el problema ya si no hay dudas sigamos entonces acá ¿qué es lo que haría? lo primero que hago acá es debo sacar los estados termoidámicos ¿no? entonces acá ¿por dónde empiezo? ¿dónde tengo más variables? voy a empezar acá por la entrada y la salida ¿no? por la entrada del refrigerante ¿no? así que acá digo lo siguiente pongo estado número 1 de qué de la entrada ¿no? entrada si le pongo acá estado 1 de la entrada y coloco de cuánto es su valor sería temperatura menos 15 grados Fahrenheit y calidad del 20% ¿no? pongo acá temperatura de entrada la T de entrada es igual menos 15 grados Fahrenheit y aparte la calidad de entrada o acá calidad de entrada la la X de entrada es igual al 20% 0.20 entonces acá le quito lo que es el grosor y le quito acá lo que es el grosor entonces acá la gran pregunta es ¿en qué estado me encuentro? si tengo una calidad de 0.20 ¿en qué estado me encuentro? mezcla ¿no? pongo acá estado de mezcla estado M entonces acá como sé que me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago acá? yo acá voy ¿a qué tabla? voy a la tabla pongo acá lo que es ir a la tabla acá pongo tabla ¿qué tabla? entonces acá sé que la entrada ¿qué sería? refrigerante 134 años así que pongo acá este es un refrigerante entonces acá lo que hago sería ir a tabla a 11 a 12 a 13 ¿no? voy a la tabla acá y voy a la tabla a 11 ¿dónde está? tabla a 11 a 11 ya está por acá ya muy bien tabla a 11 pero acá la tabla a 11 ¿en qué me encuentro? en grados centígrados kilopascales ¿no? pero acá que tengo acá tengo lo que es la grados lo que hago acá es ir a la tabla a 11 e a 11 e y de esa forma saco lo que son acá en grados este perdón en sistema inglés ¿no? entonces acá ponemos esto acá separación de 1,5 mira así y así saquemos de tabla lo siguiente sacamos acá lo que es la presión digo acá la presión de entrada es igual a la presión de saturación ¿no? presión de saturación es igual y aparte saco lo que es la entalpía de entrada y la entalpía de salida ¿sí? entalpía de entrada y entalpía de salida y el volumen específico de entrada y volumen específico de salida ¿no? porque ¿me pide qué? me pide un diagrama TV ¿para qué? para el refrigerante ¿no? entonces acá lo que hago es acá es presión de entrada presión de salida después aparte me pide saca lo que es volumen específico líquido el BF y el volumen específico de vapor el BG BG y saquemos por favor esto es tabla vamos a tabla A11 entonces acá voy sacando la tabla A11 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 sería más abajo más abajo más abajo y acá tabla A perfecto A11 A11 A4 muy bien acá y acá lo que hago es buscar menos 15 grados Fahrenheit que lo encuentro en la parte la parte acá así que acá pongo lo que es menos 15 grados Fahrenheit y pongo cuánto es su presión la presión acá es 14,68 14,68 y saco lo que es acá su volumen específico líquido y su volumen específico de vapor sacaríamos entalpía líquida entalpía vapor pero acá es como innecesario porque ya me da el calor que pierdo así que no voy a ocuparlo mucho que llamo o bueno de todas formas sigan ya calculo por si acaso lo que es entalpía líquido y entalpía vapor líquido y entalpía vapor no está mal esto no pero sí sería acá lo que es entalpía líquido esta entalpía de acá y la entalpía es vapor sería esta entalpía acá perfecto entonces esto acá lo agarramos y lo colocamos dentro de la diapositiva que sería la parte de acá a lo ahí esto colocamos acá y esto se va a la diapositiva pongamos la parte de acá a lo ahí y por favor si me pueden dictar cuánto es su valor esto hacia acá hacia acá 14,68 pon acá presión 14,68 acá es la unidad PSI ¿no? PSI volumen específico elige ¿cuánto vale? vale 0.01163 pongo acá lo que es su valor 0.01163 y la unidad acá es PSI sobre cada libra masa ¿no? acá FT al cubo sobre cada libra masa y ¿cuánto vale? 3,0494 3,0 494 ahí no pues acá la unidad sería pie cúbicos sobre cada libra masa ¿está bien así o le faltan cuatro más acá? sí así está bien así ya entonces acá tengo lo que es aparte de lo que es acá lo que es el volumen la entalpía líquido y la entalpía vapor entonces acá por lo que es HF y HG ¿no? HF 7,574 574 ¿no? y HG 100,86 100,86 ya perdón la unidad de esto que sería BTU sobre cada líbra masa ¿no? no acá BTU sobre cada libra masa acá lo mismo BTU sobre cada libra masa ¿no? ya bien entonces acá estamos que sean pegados un poco más cerca no mejor separados y que sea esto lo mismo entonces acá ya tengo eso ahora lo que hago acá es debo encontrar cuál es el volumen específico de la entrada y la entalpía de la entrada ¿no? ¿cómo encuentro eso? la entalpía y el volumen específico ¿no? con el tema de la fórmula ¿no? voy al formulario que tenía veo acá este formulario de primer parcial y acá en el formulario buscamos la fórmula que hay para encontrar volumen específico ¿no? así que acá buscamos esta fórmula de volumen específico sería esta fórmula acá lo cual copia esta fórmula acá y la reemplazamos decimos acá este hacia acá ya y ahora sí esto acepto esto acá que va a ir acá y va de color rojo ya muy bien digo acá volumen específico de entrada es igual a la entalpía de entrada entonces acá reemplazamos los datos ¿no? acá pongo esto de color negro y volumen específico de líquido ¿cuánto vale? 0,001163 ¿no? esto es calor en plazo más la entalpía que es 0,20 0,20 el BG ¿cuánto vale? 3,0494 ¿no? y el BF ¿cuánto vale? 0,01163 entonces esto acá lo voy reemplazando y si ustedes por favor lo pueden calcular acá de cuánto es el volumen específico de entrada 0,6192 0,6192 ¿no? sí ya gracias acá pongo la unidad que sería pie cúbico sobre cada libra masa ¿no? ponemos acá pie cúbico sobre cada libra masa entonces ¿qué sigue después esto? lo que sigue después acá es encontrar la entalpía de entrada ¿no? ocupo la misma fórmula acá pero en la parte de entalpía así que acá digo lo siguiente entalpía de entrada a este costado acá ponemos cambiamos acá en vez de volumen entalpía y acá ponemos entalpía de líquido entalpía vapor y entalpía de líquido y lo reemplazamos en la fórmula así que acá esto ya y acá reemplacemos esto acá el color negro así que y comencemos reemplazando hf ¿cuánto vale? 7,574 reemplazo acá la entalpía bueno la calidad de entrada vale 0,20 entalpía vapor vale 100,86 y lo reemplazo acá menos entalpía líquido que vale ¿cuánto? esto vale 7,574 si ustedes por favor lo pueden calcular ¿cuánto sale? 26,232 26,232 la unidad es lo que sería BTU de cada libra masa ¿no? hasta ahí estamos bien entonces ¿qué sí a partir de acá? el enunciado acá me pide encontrar bueno ya tengo lo que es la entrada ahora voy a la parte de salida ¿no? entonces esto acá voy a ponerlo más a un costado ponémoslo más acá y pongo acá lo que es el estado de salida ¿no? entonces acá pongo lo que es el estado de salida ahí ya estado ya pongo ahí y acá pongo lo que es salida ¿no? salida después ¿qué tengo al estado de salida? sé que la presión uno que es igual a la presión dos y aparte sé que la presión de entrada es igual a presión de salida ¿no? entonces esto acá voy a copiar digo acá presión de entrada igual a presión de salida ¿no? entonces acá ponemos lo siguiente esto que sea tamaño 20 ya y lo pongo acá presión de entrada presión de salida es igual a la presión de entrada ya que esa presión constante entonces esto acá pongamos de color azul para que sea bien especificado y aparte coloco acá lo que es la calidad dice que sale como vapor saturado calidad igual a 1 entonces acá pongo lo siguiente que la calidad de salida es igual a 1 y es vapor saturado ¿no? acá pongo lo que es calidad de salida que es igual a 1 y esto acá se llama vapor saturado BS entonces acá ¿qué es lo que hago? ¿a qué tabla debo ir? así que acá acá hay un camino bueno dos caminos como tengo acá lo que es presión de 14,68 voy a tabla voy acá la tabla A12 que sería la tabla abajo y acá buscaría 14,68 ¿no? ¿qué tengo acá? tengo lo que son este 10 y tengo aparte tengo lo que son 15 ¿no? 10 y 15 ¿no? pero en una parte hay 14,68 ¿se dan cuenta? entonces ¿qué haría acá? haría una interpolación para encontrar ¿cuánto? 14,68 ¿no? pero para evitar lo que es esa interpolación para evitar eso ¿qué podemos hacer acá de forma más rápida? lo que puedo hacer acá de forma más rápida para evitar la interpolación es colocar lo siguiente digo acá presión de salida 14,68 igual que presión de entrada ¿no? y acá pongo la tabla ¿qué? entrando con tabla A11 ¿quieres venir? y acá lo que haría sería sacar lo que encuentro acá digo que volumen específico de salida que es igual al volumen específico del vapor ¿no? así que acá pondría volumen específico de salida pero diablo señorita ya lo sé entonces acá pondría volumen específico de salida acá es igual es igual al volumen específico del vapor al VG entonces acá pongo que es igual al VG por lo tanto acá ¿qué pondría aparte? pongo que la entalpía de salida es igual a la entalpía del vapor así que pongo acá entalpía de salida es igual a la entalpía del vapor entalpía de salida igual entalpía de vapor y por último y por último acá la temperatura de salida es igual a la temperatura de saturación entonces acá pondría lo siguiente esto acá y hacia acá tengo acá lo que es temperatura de salida que es igual a temperatura de saturación ya y entonces acá lo que hago es ir a tabla a 11 voy a tabla a 11 y como usted acá pueden ver lo mismo es tal cual solamente que acá la diferencia es que estoy entrando con qué con 14,78 de expresión cosa que esto acá voy a borrar cosa que esto voy a borrar pues acá lo que hago sería hago la captura de eso la tabla a 11 y ahora sí este coloquemos esto en hay 22 la parte de acá esto más grande y esto más grande entonces lo que hice acá fue entrar con cuánto entré a la tabla a 11 con esta presión de acá 14,68 y cuánto vale la tabla para esa presión vale menos 15 grados por ejemplo